...justicialistas, sino también para el pueblo argentino. Y quería solicitarle la posibilidad de poder leer unas palabras en conmemoración al 66 aniversario del fallecimiento de Eva Perón. Dice un nuevo aniversario de su fallecimiento, evita la banderada de los humildes, adquiere hoy una cara vigencia sustentada en los principios fundamentales de la doctrina justicialista. Más que nunca es emblema y patrimonio de lucha, no solo para los peronistas, sino para todos los argentinos. Si Evita viviera, dicen, hija natural, linda frase, lo natural no era bueno entonces. Los hijos naturales quedaban fuera de la naturaleza humana y Evita desde chiquita tuvo que ubicarse por ahí, en los suburbios de la vida. Nació en Los Tontos, provincia de Buenos Aires, tres años antes que la radio, y unos meses después de la semana trágica. Evita tuvo que entender pronto cosas que llevaba su tiempo aprender. Pero ella no quería aprender esa lección. Conoció el hambre y la humillación, los zapatos apretados y rotos, y la mirada para abajo. Soportó en varias fiestas patrias la daiva de las señoras respetables, que la acariciaban la cabeza con cierta prevención. La vida fue desmesurada con Eva, y ella fue desmesurada con la vida. Su confesor la definió como un fuego que quema, pero se consume a sí misma. Fue poderosa y se desenvolvió con la minuciosidad de los sufridos. No dormía, no dormía, comía poco, trabajaba todo el día. Su cuerpo se estremecía ante el dolor de sus grasitas. Hospitales, hogares, colonias, asilos, allí estaba la foto o ella, la Eva. Ha visto qué modales, qué indecencia, decían las dueñas de la decencia, de los desplantes de Evita, caprichosa, con mucha niñez, sin estrenar, con mucho por vivir y poca vida. Si Evita viviera, qué problema, ¿no? Pero no, se murió hace rato, allá por 1952, hace 66 años. Aunque nos dejó un legado, que nos enseña, donde hay una necesidad, existe un derecho. Nos alienta. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Y nos mandata. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Evita vivir de eterna en su pueblo. Y pido autorización para después dejar unas flores en su estatua, que es la única que tenemos aquí en Puntalco.